¡Suscríbete! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, como dice Eli. Hablando de Eli, ¿dónde está? Bueno, pues le tocó descansar. Le dije, ¿sabes qué? Chaparra ya tiene como un mes que no me sacas en tus videos, que no me invitas a tus videos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Descansa y yo me encargo del canal. No, mentira. No, no es cierto. Obvio, por trabajo llego tarde, no se puede o yo no tengo nada que ver con el blog o con el video que está haciendo. Y bueno, hay varias cosas de qué platicar. La razón del video y por qué lo estoy haciendo a escondidas de ella. Si ustedes no ven el video es porque, obvio, le voy a enseñar el video ya que esté listo. Y si no le gusta, pues obvio no lo va a subir o tal vez será muy privado y no quiera compartir. No, no lo sé. Pero este, otro punto que quiero tocar, aparte del video que es a escondidas de ella, es que estoy súper nervioso. Así que aquí abajito, donde dejan ustedes sus comentarios, no me vayan a matar tanto, no me vayan a poner tanto dislike porque entonces ya no les voy a hacer ningún blog para que se diviertan con mis tonteras, por no decir otras cosas. Y bueno, la razón. Hoy es 13 de febrero y son las 9 y media de la noche. Y mañana, como todos ya sabemos, mañana es Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Y pues yo, como ustedes ya forman parte de mi familia, de nuestra familia, pues me gustaría que me acompañen a preparar algunas sorpresitas que le tengo yo a ella, porque se lo merece, por ser una gran mujer. Porque, aunque muchos digan que, pues que no trabaja y que se queda en la casa, que no hace nada, pues oigan, ustedes no saben lo que dicen, porque esto es un trabajo lo que ella está haciendo. Y pues gracias a ustedes y gracias a todo el amor que le han dado, pues ya YouTube le está pagando, le está monetizando sus videos. Y bueno, a lo que íbamos, al video, porque ya se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo me di la escapada? Bueno, yo comencé el gym, vamos a decir que la semana pasada, aunque creo que hace tres semanas comencé a ir al gimnasio. Y me voy a esta hora como a las 9 y media. De hecho, hoy le dije, hey, ya me voy, me preguntó, ¿ya vas a ir al gimnasio? Y le dije yo, sí. Y nos echamos una pequeña, pequeña discusión de que, amigo, no quieres estar en casa. Y una, no me voy al gimnasio para no estar en casa, es para estar en condición y todo eso, ¿no? Verse bien, uno hay que cuidarse, no porque yo ya vaya, bueno, tengo 38 años, pero no porque ya vaya a los 40, ya quiere decir que me voy a dejar así como, ¿sí me entienden? Entonces, también nosotros hay que echarle ganas. Así que, acompáñenme y, pues nada, vamos a sorprender a él y que mucho se lo merece. ¿Ok? Nos vemos en la tienda. Familia, como ya es noche, aquella puerta parece que está cerrada, pero vamos a ver qué es lo que hay aquí. Bueno, pues a mí la verdad nunca me ha gustado regalar chocolates porque luego me los rechazan, dicen que le salen acné, que le salen granos, que le salen barritos. Así que, todo esto lo vamos a evitar y vamos para adentro. Y bueno, familia, ya estamos entrando en el área de las rosas, que de hecho están al entrar. Aquí están los arreglos ya hechos, pero ahorita les voy a dar un consejo. No sé si les vaya a servir, no sé si lo tomen, pero tómenlo como un consejo, un tip. ¿Sí ven esta docena que ya está preparada con su base y todo? Bueno, pues vale $39.99. ¿Cuántas veces uno no regala estas bases y estas rosas ya con el cristal, el vidrio, la base? Y ahí están en casa. La mujer de uno no las tira, las tiene ahí guardadas en algún cajón o en alguna parte. Entonces, lo que yo hago es, yo vengo y compro la docena de rosas que hoy están a $19.99. Compro la docena de rosas o dos docenas o tres docenas, depende de lo que uno quiera gastar. Vas a casa y tú cortas un poco la rosa o el, no sé cómo se diga, el palo, la base de la rosa. Y lo arreglas tú y lo formas tú adentro del jarrón. Entonces, ese es un consejo. Que en vez de gastar $39.99 por aquella docena que está hermosa, podemos comprar dos docenas y usar la base que ya está en casa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tienen aquí para que vean todo lo que venden aquí. Ya parezco Eli, ¿verdad? Nomás me falta decir que todo me encanta. No, no se crean. No me vayas a regañar, chaparra, eh, cuando veas este video y lo estés editando. Bueno, familia. Les voy a contar, porque yo ya lo traigo en mi cabeza. Lo que quiero hacer, ¿ok? Lo que quiero hacer es rosas rojas, que hay bastantes. Pero lo que me gusta también es mixtearle blancas. ¿Y por qué blancas? Bueno, porque para mí las rojas significan amor, cariño, aprecio. Y aparte de eso, también significa pasión, ¿no? No se rían. No soy tan cursi, pero sí, eso significa para mí. ¿Y por qué le me gusta darle un toque de lo blanco? Bueno, me gusta darle un toque de lo blanco, porque para mí significa paz, armonía, tranquilidad, para que eso haiga en mi hogar y en nuestra relación. Así que al parecer hay rojas, pero no veo blancas. Tal vez me lleve unas pocas, o parece que por acá miré. A ver, vamos a ver. Bueno, voy a tener que comprar estas, que traen un arreglo y traen color de rosa. Pero no importa, yo creo que estas las vamos a tener que acomodar y a mixtear con las rojas. ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario si les gusta la idea que estoy tramando o no les gusta. A ver, llevamos dos docenas. Nos vamos a llevar estas blancas. Vamos a ver de este lado, que es lo que encuentro. Familia, discúlpenme en lo nervioso, discúlpenme en que estoy moviendo la cámara mucho. Pero vamos a ver qué es lo que encontramos de este lado. De este lado, hay globos. Hay fresas con chocolate. Creo que nada me está convenciendo de lo que está aquí. Vamos a ver los globos que están acá donde estaban las rosas. Está ese, está el de allá de atrás, está ese medio curioso. Pero a mí me está llamando la atención aquel cupido que está allí. Y creo que ese, ese me está gustando para comprarlo. Yo creo que está de venta y si está de adorno, pues ya valió porque ya me lo llevé. Al final ya no les mostré, pero también me gustó ese que está clarito. Y pues el cupido que ya les enseñé. Y aquí llevamos las flores. Bueno, pues vamos a llevarlos al carro. Y de ahí nos vamos a ir al gimnasio un rato, una hora a correr. Y bueno, familia hermosa, ya estamos de regreso a casa. Estas son las 11.40. A ver, dejen prendo la luz a ver si enciende. Y este, ¿qué otra cosa? Déjenme quito el suéter, ¿no? Porque no sé si son los nervios. Espérenme, ahorita los vuelvo a ver. Les decía, no sé si son los nervios o la corridita que me di ahorita en el gimnasio. Pero me estaba dando calor. Estoy un poco sudado. Pero este, pues como les decía, son las 11.40. Y yo creo que Eli ya está súper dormida. Yo sé que sí está dormida. Entonces, pues voy a entrar así para asegurarme de que no. Y a ver si puedo de una vez poner las rosas en agua. Y a lo mejor hasta las acomodo ahorita. O no sé, porque ya es tarde. Entonces me tengo que echar un baño. Y pues acompáñenme allá adentro a ver qué onda, ¿ok? No más tiempo. No más tiempo. Efectivamente, familia. Ya están dormidos. Eli ya está descansando. Los niños también. Hay que encender algunas luces. Y como yo conozco mi casa y mi vieja, vamos a ver dónde tienen las bases. Miren, ¿qué les decía? Aquí está lleno de bases. Yo creo que vamos a usar esta. Está chida, cuadrada. Así que... A ver... No, disculpen el aguacate de la cena. Creo que están guardadas limpias. Si no, pues así se van a ir. ¿Ok? Ahora, pues voy a acomodar aquí. Y este... Pues voy a ir por las rosas, ¿ok? Bueno, familia. No sé ni cómo acomodar el celular, la cámara. Pero aquí tenemos ya las rosas. Y yo creo que vamos a estar usando esta base primero. Me dejan saber en los comentarios si la cago o si quedó bien. Pero, a ver, vamos a ver cómo se vea. Les digo, no sé cómo dar esto. No sé él y cómo le hace. Ok. Y traen estas bolsitas que creo que se les ponen lo que es. Es la comidita, yo creo. No sé cómo se le diga. ¡Gracias! Gracias. 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 a nadie y bueno este ya terminé ya limpié ya sólo falta acomodarlos en la mañana tal vez grave donde se los deje y bueno pues ahorita lo único que falta es llevarlos al garage para que ya se queden y tempranito pues como les digo los acomodo en su lugar para sorprenderla se ven fieritos y todo pero este hay con mucho amor bueno nos vemos que pasen buenas noches hola hola familia hermosa cómo están muy buenos días hoy es 14 de febrero feliz día del amor y la amistad y pues nada aquí seguimos acompáñenme a acomodar oa dejar los ramos en su lugar ahorita les enseño son las 5 20 de la mañana y pues siguen dormidos aquí todos en casa así que sigamos con esta travesura ok aquí quedó el primer ramo de rosas abajo en la barra íbamos para arriba ok dejé la puerta abierta para que nadie notara aquí vamos a entrar 1 2 0 2 2 2 3 2 3 2 D 2 3 Gracias. Gracias. Y bueno, familia hermosa, bienvenidos de regreso a este video. Venemos a ver si encontramos algo para seguir con las sorpresitas que le quiero regalar. Sigue siendo viernes y pues son las 11 de la mañana y voy a entrar a buscar algo. Aquí ando en el mall de Raleigh y pues vamos a ver qué encontramos. Ahorita les muestro si el outfit o algo que yo encuentre le gusta a Eli y si decide ponérselo para esta noche, una cena o algo así. Como yo ya conozco los gustos de Eli y sé dónde comprar su ropa, ella a veces viene a comprar aquí en esta tienda. Y pues no sé si pueda grabar allá adentro porque pues una estoy súper nervioso y la otra pues me va a dar pena andar grabando ahí. Pero vamos a ver si encuentro un outfit. Este creo que sí me gustó. ¿Qué opinan? Bien, sencillo, sencillo, una cena y listo. Vamos a ver el precio para ver qué tal, cómo nos va. 34. Pues a lo mejor vale la pena, ¿no? Porque está bien sencillo, pero creo que esa parte de atrás lo hace como elegante. Entonces, yo creo que este, este nos vamos a llevar para ya terminar antes de que me saquen de aquí. Así que vamos a llevárnoslo y acompáñenme en apagar. Y bueno familia, ya le compramos las rosas a Eli, ya le compramos una otra sorpresita, el vestido para la cena. Y ahora vamos a pasar a esta sección que ustedes ya conocen. Y niños, si están mirando el video, ahorita tápense los ojos un ratito. Con esto, pues también uno puede ser el gananciado, ¿no? Vean aquí. Y vean también lo que tienen acá de este lado. Así que vamos a entrar a ver un momento. A ver si no me sacan de aquí. Aparte de que estoy grabando con nervios, pues este lugar aparte de nervioso me... Y bueno familia, son como las cuatro y media de la tarde. Seguimos en viernes, 14 de febrero, día del amor y la amistad. Y este, como pudieron ver, ya les enseñé el vestido que compré, el vestido que elegí. Entró en la misma bolsa de el que me dieron en Victoria's Secret. Así que no gasté en la bolsa. Se me hizo muy bien esta bolsita. Y bueno, vamos a sorprender a Eli. No sabe que ya llegué. Bueno, ahorita vas a ver. Porque... A ver, vamos a ver si tiene la puerta abierta. Sí la tiene abierta. Bueno. Voy a quitar los zapatos para entrar. Mi hijo. Papá, you're doing the video on COVID. Huh? No, this is not a video. No, it's a video. Que cosa, que cosa gorda. Traigo un vlog No te creo ¿Qué estás haciendo? ¿Te gustaron las sorpresas que te dejé? Sí, gracias, amor ¿Qué crees? Que te traje otra sorpresa más ¿De verdad estoy grabando? Sí, estoy grabando Mira, mira, Brandon Uh, Brandon Vean, acababa de limpiar Y Brandon se puso a jugar Brandon, ¿qué estás jugando? Bueno, este, me atreví a comprarte Este regalito No, thank you, mami Pero ya me compraste muchas rosas Ya, pero también te quise Comprar algo y no sé si lo Quieras mostrar En cámara Espérate, creo que de este lado no se ve bien No sé si tú tienes ese problema Cuando grabas Y bueno Chaparra Te voy a decir Pues nos vamos a ir a cenar Compré algo Que pues yo sé que tú compras En esa tienda No, no el de No, no ese Hay otro Hay un vestido Y me gustaría que lo usaras Para una cena Y aparte hay otro regalito más Que sí es de esa tienda Y no sé si tú lo quieras mostrar o no Pero Pero no importa Pero no importa La verdad a mí no me importa Si lo quieres mostrar Con que no lo muestres puesto Ay, pero mil gracias Yo pensé que ya era todo el regalo Amanecí Bueno, desperté Y me encontré No con un ramo de rosas Me encontré con tres Y globos bien bonitos Me sorprendí mucho Y miren la historia de Instagram Que Brandon también te felicitó, ¿no? Sí, el Brandon cuando se despertó Como miró ahí los globos Dice Mami, happy Mother's Day Y le digo No es Mother's Day El día del amor y la amistad Ajá, el día del amor y la amistad Pero muchas gracias, Fanny I love you I love you too, amor Vamos a abrir el regalo Para que vean ustedes A ver ¿Qué es? Oh, este es el vestido ¿Qué dices? Sí, ese es el vestido Negro Pues el negro me encanta Está súper sencillo, ¿sí o no? Está muy bonito Todo ese vestido Y ya no, miren Ya no, miren Ni la talla Y dije yo 34 dólares ¿Por qué no? A ver, entonces ¿Estás grabando todo el día? Estoy grabando He estado grabando Todo el día Y toda la noche ¿Cómo ves? Increíble Pero la verdad Está hermoso Me encantó Vean el detalle de atrás Está sencillo, ¿sí o no? Está sencillo Pero tiene un detalle elegante Está elegante, ajá Y a ver, pues Vamos a enseñarle lo otro ¿Les vas a enseñar? Sí, vamos a enseñarle ¡Uh! ¡Wow! No sé si lo quieras Este... ¿Usar al rato? No, usar abajo del... ¡Oh! No, no se puede, ¿verdad? Usar abajo del... ¡Qué hermoso está! Y rojo Ese sí lo encontré en Small O más bien Ese sí lo agarré en Small ¡Wow! ¡Wow! Pero también estaba súper mega extra nervioso en esa tienda Aparte de que yo agarrando calzones de mujeres y todo eso ¡Wow! Sí me puse bien nervioso Y estoy nervioso ¿Qué les parece? Vean si me lo pongo abajo del vestidito A lo mejor no queda, ¿no? Porque... O por los tirantes Ajá Sí Por los tirantes que son rojos y no se le quitan Oh, no, ni gracias Y bueno, familia hermosa Fue una gran sorpresa para mí Muchas gracias, chaparro de antemano Gracias a ustedes por ver también No olviden, pues, dejarle like a Beto Porque se aventó con el video Si dejan muchos dislikes Ya no les voy a hacer ningún vlog, ¿eh? No, no dejen dislikes Y disculpen la... Pues... La... La fodonguez La fodonguez Todavía no me pinto mi barba Sí, sí me la pinto, familia Para verme más joven Soy de cabello Y de cana blanca Y bueno, pues, nos vemos en un próximo video Y feliz día de San Valentín Feliz día de San Valentín Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video